Buenos días mis hermanos y hermanas, damos gracias a Dios por este nuevo día, este jueves de la vigésima primera semana del tiempo ordinario, jueves de oración, jueves de adoración, de ir a visitar a nuestro Señor ante el Santísimo. Damos gracias por esta oportunidad que nos concede en este día y por ponernos en contacto con él a tempranas horas de la mañana. Gracias por el don de la vida. Pedimos al Espíritu Santo que nos llene con su gracia, con su sabiduría, que él sea nuestro norte, nuestro guía en este día y que todas nuestras acciones sean inspiradas por él. Ven Espíritu Santo, ven a llenar, ven a transformar. Entra hasta el fondo del alma y llénanos de tu luz y de tu misericordia. Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, por los siglos de siglos. Amén. Aleluya. Alegre la mañana. Alegre la mañana. Alegre la mañana que nos habla de ti. Alegre la mañana. En nombre de Dios, Padre, del Hijo y del Espíritu. Salimos de la noche y estrenamos la aurora. Saludamos el gozo del gozo de la luz que nos llega, resucitada y resucitadora. Alegre la mañana que nos habla de ti. Alegre la mañana. Alegre la mañana. Alegre la mañana que nos habla de ti. Alegre la mañana. Despertad, citara y arpa. Despertaré a la aurora. El Salmo 56. La oración matutina de un afligido. Misericordia, Dios mío, misericordia, que mi alma se refugia en ti. Me refugio a la sombra de tus alas mientras pasa la calamidad. Invoco al Dios Altísimo, al Dios que hace tanto por mí. Desde el cielo me enviará la salvación, confundirá a los que ansían matarme. Enviará su gracia y su lealtad. Estoy echado entre leones, devoradores de hombres. Sus dientes son lanzas y flechas. Su lengua es una espada afilada. Elévate sobre el cielo, Dios mío, y llene la tierra tu gloria. Han tendido una red a mis pasos para que sucumbiera. Me han cavado delante una fosa, pero han caído en ella. Mi corazón está firme, Dios mío. Mi corazón está firme. Voy a cantar y a tocar. Despierta, gloria mía. Despertad, cítara y arpa. Despertaré a la aurora. Te daré gracias ante los pueblos, Señor. Tocaré para ti ante las naciones, por tu bondad que es más grande que los cielos, por tu fidelidad que alcanza a las nubes. Elévate sobre el cielo, Dios mío, y llene la tierra tu gloria. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Despertad, cítara y arpa. Despertaré a la aurora. Mi pueblo se saciará de mis bienes, dice el Señor. El tántico de Jeremías 31 es la felicidad del pueblo redimido. Escuchad, pueblos, la palabra del Señor. Anunciadla en las islas remotas. El que dispersó a Israel los reunirá. Lo guardará como un pastor a su rebaño. Porque el Señor redimió a Jacob. Los rescató de una mano más fuerte. Vendrán con aclamaciones a la altura de Sion. Afluirán hacia los bienes del Señor, hacia el trigo, y el vino, y el aceite, y los rebaños de ovejas y de vacas. Su alma será como un muerto regado, y no volverán a desfallecer. Entonces se alegrará a la doncella en la danza. Gozarán los jóvenes y los viejos. Convertiré su tristeza en gozo. Los alegraré y aliviaré sus penas. Alimentaré a los sacerdotes con enjundia, y mi pueblo se saciará de mis bienes. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mi pueblo se saciará de mis bienes, dice el Señor. Grande es el Señor, y muy digno de alabanza, en la ciudad de nuestro Dios. El Salmo 47 es un himno a la gloria de Dios en Jerusalén. Grande es el Señor, y muy digno de alabanza, en la ciudad de nuestro Dios. Su monte santo, altura hermosa, alegría de toda la tierra. El monte Sion, vértice del cielo, ciudad del gran rey. Entre sus palacios, Dios descuella como un alcázar. Mirad, los reyes se aliaron para atacarla juntos, pero al verla, quedaron aterrados y huyeron despavoridos. Allí los agarró un temblor y dolores como de parto, como un viento del desierto que destroza las naves de Tarsis. Lo que habíamos oído, lo hemos visto en la ciudad del Señor de los ejércitos, en la ciudad de nuestro Dios, que Dios la ha fundado para siempre. Oh Dios, meditamos tu misericordia en medio de tu templo. Como tu renombre, oh Dios, tu alabanza llega al confín de la tierra. Tu diestra está llena de justicia. El monte Sion se alegra. Las ciudades de Judá se gozan con tus sentencias. Dad la vuelta en torno a Sion, contando sus torreones. Fijaos en sus baluartes. Observad sus palacios. Para poder decirle a la próxima generación, este es el Señor nuestro Dios. Él nos guiará por siempre, jamás. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Grande es el Señor, y muy digno de alabanza en la ciudad de nuestro Dios. La lectura está tomada de Isaías 66, versos del 1 al 2. Así dice el Señor, El cielo es mi trono, y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué templo podréis construirme, o qué lugar para mi descanso? Todo esto lo hicieron mis manos. Todo es mío, oráculo del Señor. En ese pondré mis ojos, en el humilde y el abatido, que se estremece ante mis palabras. Invocaré el nombre del Señor, presentaré mi ofrenda ante su altar, invocaré mi ofrenda ante su altar, invocaré el nombre del Señor, porque inclinó su oído hacia mí. Sirvamos al Señor con santidad, y nos librará de nuestros enemigos. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos, y de la mano de todos los que nos odian, realizando la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza, y el juramento que juró a nuestro padre Abraham, para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, le sirvamos con santidad y justicia, en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Dios, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Demos gracias a Cristo, que nos ha dado la luz del día, y supliquemosle diciendo, Bendícenos y santifícanos, Señor. Tú que te entregaste como víctima por nuestros pecados, acepta los deseos y proyectos de este día. Bendícenos y santifícanos, Señor. Tú que nos alegras con la claridad del nuevo día, sé Tú mismo el lucero brillante de nuestros corazones. Bendícenos y santifícanos, Señor. Haz que seamos bondadosos y comprensivos con los que nos rodean, para que logremos así ser imágenes de Tu bondad. Bendícenos y santifícanos, Señor. En la mañana, haznos escuchar Tu gracia, y que Tu gozo sea hoy nuestra fortaleza. Bendícenos y santifícanos, Señor. Bendice y santifica a Tu Iglesia, Señor, al Papa Francisco, con todas sus intenciones, toma el control de su salud, a los cardenales, a los obispos, a todos los sacerdotes, a los religiosos, las religiosas, a los diáconos, a los presidentes de asamblea, y a todo el pueblo de Dios. Que Tu bendición los sostenga y los lleve a proclamar Tu nombre por siempre. Bendícenos y santifícanos, Señor. Te presentamos al Padre Elvin. Bendícelo, Señor. Dale la gracia y la fuerza que necesita para seguir adelante en medio de todas las situaciones que le toca vivir. Señor, restaura su salud, si es Tu voluntad. Bendícenos y santifícanos, Señor. Ponemos en Tus manos a la comunidad bajo el manto de María Santísima y a la Fundación Fudecami. Haz que seamos bondadosos y comprensivos con todos nuestros hermanos necesitados para que así logremos ser imágenes de Tu bondad. Bendícenos y santifícanos, Señor. Señor, ponemos en Tus manos a todas las familias, de manera especial a las familias de nuestros suscriptores y amigos, los que día a día nos siguen en esta nuestra oración de la mañana. Te damos gracias por sus vidas, por sus necesidades. Te presentamos cada una de sus situaciones, de sus necesidades, Señor. Tú sí que conoces lo que ellos te están pidiendo en estos momentos. Tú sí que conoces cada miembro de su familia que está en dificultad. Bendícelos, Señor. Dales la gracia. Dales la oportunidad de volver a vivir desde lo que es el amor primero, el amor inicial, y que Tu misericordia los cubra por siempre. Bendícenos y santifícanos, Señor. Queremos presentar a todas las parejas que están pidiendo la gracia de ser padres. Bendícenos y santifícanos, Señor. Presentamos a todos los jóvenes, sobre todo los que están en riesgo en estos momentos, y a todos los que están desorientados. Bendícenos y santifícanos, Señor. Señor, queremos en este momento presentarte a cada uno de nuestros hermanos enfermos. Por eso pedimos a los hermanos que escriban los nombres de las personas porque quieren interceder en este momento en el chat. Y vamos juntos a pedir la asistencia del Espíritu Santo que venga a manifestarse en medio nuestro, que venga a pasearse, a tocar y a sanar, a liberar. Espíritu Santo, ven. Ven que te necesitamos. Espíritu Santo, ven. Que sin Ti no somos ni podemos hacer nada. Espíritu Santo, ven y paseate por la sala de los hospitales y mira a cada uno de los enfermos en estado crítico y a aquellos que levantan sus manos a Ti pidiendo su salud. Ser restaurados, ser sanados. Mira, Espíritu de Dios, a tantos y tantas que caminan por las calles pero que tienen una enfermedad atroz muy fuerte que no les permite avanzar. Espíritu Santo, toca y sana. Bendito seas, Espíritu de Dios. Gloria a Ti, mi Señor. Mira a tantas personas que están sufriendo en soledad. Toca y sana. Mira al Padre Elvin en su situación de salud. Toca y sana. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo. Ven a sanar, ven a tocar, ven a liberar. Oh, Espíritu Santo, confiamos y creemos en Ti y en Tu poder sanador. Bendito seas, Señor. Gloria a Ti. Bendícenos y santifícanos, Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea Tu nombre. Venga a nosotros Tu reino. Hágase Tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios Todopoderoso y eterno, Dios Todopoderoso y eterno, humildemente acudimos a Ti al empezar el día, a media jornada y al atardecer, para pedirte que, alejando de nosotros las tinieblas del pecado, nos hagas alcanzar la luz verdadera que es Cristo, que vive y reina contigo. Amén. Que el Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Seas amada, seas alabada, seas invocada, seas eternamente bendita, oh Virgen del Perpetuo Socorro, mi esperanza, mi amor, mi madre y mi vida. Amén. Que tengamos un lindo jueves en la presencia del Señor. Recuerden irlo a visitar en adoración perpetua. Y recuerden que bajo el manto de María Santísima cabemos todos. Hasta mañana y grandes bendiciones. Gracias.